hola hola bienvenidos de nuevo a mi canal Iriche González, hoy vengo a compartirles un pequeño tutorial, hoy vamos a hacer un pan de feria super rico, bueno yo voy a hacer bastante, tú divides la receta, depende de las personas que tú quieras, lo puedes hacer de medio kilo, de un kilo, pero yo voy a hacer dos kilos, pero van a salir bastantes, está enriquecido con mantequilla, está súper súper delicioso, no te pierdas el vídeo, desde el principio hasta el final, lo vamos a hacer en batidora industrial, al ratito te presento nuestra batidora, nuestra nueva batidora industrial, y vamos con los ingredientes, ahí tenemos, tenemos 720 mililitros de leche, que tiene que estar tibia, tenemos 56 gramos de levadura seca, aquí la tenemos, la levadura seca, 56 gramos, tenemos 2 kilos de harina, ya pasada por un colador tamiz o tamiz, tenemos 600 gramos de azúcar también, tenemos 8 huevos ya cascados, tenemos 4 pizcas de sal que tú vas a agarrar con tus dedos, no es toda, ahí está la sal, aquí la tenemos, nada más va a ser con con 4 pizcas de sal, 340 gramos de mantequilla, es un pan enriquecido con mantequilla, y pues la decoración va a ser con una ajoncolí, y vamos a la preparación, bueno aquí tenemos ya nuestra levadura, es el primer paso tenemos que tenerla tibia, más no caliente, aquí vamos a agregar toda la leche vamos a agregar la levadura mezclamos aquí voy a agregar la mitad de la azúcar que tengo como te comento las cantidades es dependiendo, yo te di para 2 kilos de harina, que salen como aproximadamente yo te digo al final salen como 2, 4, 6, 8, como 8 o 10 panes grandes pero tú lo vas a ir viendo, vamos a agregarle 1 2 3 y 4 cucharadas de, la misma harina que tienes ya pesada, está tibia, más no caliente, no debe de hervir la leche si no mata, también ya no se hace topolish, lo vamos a dejar aquí a que repose, que haga burbujitas a que se active nuestra levadura y vamos a ir a nuestra batidora muy bien, vamos con los demás ingredientes, pues bueno les presento nuestra nueva batidora ahora la que va a hacer el trabajo en esta ocasión va a ser ella pero también vamos a hacer la panadería a mano, esto lo vas a hacer también a mano lo mismo si haces un kilo, medio kilo, haces un volcán en tu mesa y vas agregando los ingredientes en el centro como lo voy a ir haciendo aquí en la batidora sin ningún problema eh, no necesitas tener batidora y vamos a empezar a agregar harina aquí en el tazón ahorita no se fijen eh, ahorita a los detalles al final se salió un poquito de harina aquí está harina vamos a agregar azúcar ahí ya tenemos el gancho eh va a ser con el gancho tenemos la mantequilla van a ser cuatro pizcas de sal una dos tres cuatro pizcas de sal para esta cantidad eh pero puedes dividir los ingredientes a la mitad y aquí vamos a agregar los ocho huevos siempre en las batidoras es muy importante a velocidad baja en el número uno con el gancho en lo que está el polish vamos a empezar a mezclar ahorita cerramos aquí está nuestra velocidad uno y vamos a empezar primero a integrar y después vamos con el polish en el número uno eh siempre es muy muy importante fíjense lo que me pasó para que no les pase a ustedes como es nueva esta batidorcita tenemos que hacer esto levantar el gancho levantar el gancho si no que pasa pues no jala verdad suele suceder ese estreno y la chef creo que está nerviosa ahí va ahora si se alcanza a apreciar como está batiéndose le vamos a abrir y lo ponemos en el número uno sale yo aquí voy a esperar un ratito en lo que se integra unos 5 minutos y le agregamos lo que es el polish sale perfecto les muestro aquí ya agregamos nuestro polish así debe de hacer espuma ya lo hemos trabajado en la panadería igual volvemos a asegurarnos a cerramos vamos igual a prender al número uno igual y aquí vamos a esperar hasta que se despegue bien la masa yo te voy a mostrar como debe de ser la consistencia miren nuestra masa ya se va despegando es buena señal quiere decir que ya ahorita vamos a tocar la masa que este suave, lisa, tersa y que al estirarse no se rompa tan fácil y vamos a poner en un bol engrasado con aceite y lo vamos a dejar a que doble o triplique más bien a que doble mejor su volumen y vamos a regresar les muestro miren aquí ya estuvo como 20 minutos te das cuenta porque ya empieza a sonar el tazón ya se despega yo ya nada mas la voy a poner a reposar ya estuvo nuestra masa aquí se siente luego luego miren luego luego aquí ya quiere decir que ya está y yo la voy a poner en un tazón o en un bol con aceite engrasado lo cubro y lo dejo que duplique su tamaño le muestro la masa aquí ya la volqué en mesa limpia con poquitita muy poquitita harina es para que la voy a volver a poner en el mismo tazón de mi batidora ya lo engrasé con aceite con cualquier tipo de aceite nada mas para que no se pegue y le vamos a poner también aquí en el fondo del agua ya hay tantito aceite y hay tantito yo lo voy a dejar aquí así como un bolito a que doble volumen lo voy a cubrir con mi bolsa de plástico en un lugar bien bien caliente o lo cubres con algún paño que tengas de cocina limpio y mejor aquí así lo dejamos bien cubierto a que dobles el volumen en un lugar también les muestro miren y aquí ya super mega mega doblo volumen ya con mis manos limpias yo voy a desgasificar agarreta mitadina aquí mismo vas ponchandola vas sacando todos los gases que tiene la masa ya bien ponchada ahorita yo voy a pesar voy a porcionar y te muestro para que también tenemos una charola ya con papel de estrella si no con papel encerado y si no pues la charola la en harinas con mantequilla y listo y harina aquí ya nuestra mesa limpia yo ya pesé mi masa tu también la pesas si no tienes que hacerlo a ojo de monjubero si no tienes, osea al tanteo si no tienes bascula yo saque 1,2,3,4,5,6 con esta que ya dividi son 7 de 500 me peso 500 gramos cada una entonces después cada una la vas a volver a porcionar y la vas a pesar cada bollito de 65 gramos te sobra muy poquito muy poquita masa cuando pesas no importa le pones a cada masita así una extra y ya la mas la divides entonces esta yo ya las voy a dejar reposar yo aquí en mi mesa igual voy a hacer bollitos me salieron 2,4,6 de aquí 6 bollitos de una de 500 gramos aquí ya te he mostrado como vamos a hacer aquí vamos a hacer unos como unas así como giradacas como cilindros para formar nuestro pan yo así me voy a ir con toda la masa voy a pesar de 65 gramos cada una y tu vas a ir armando mira vas a ir haciendo los cilindros y así voy a hacer todos aquí ya tenemos nuestras 6 nuestros 6 cilindros ya solamente en mi charola con papel engrasado yo voy a empezar aquí acomodarlos así 2 2 4 5 5 y 6 yo les muestro yo solamente voy a presionar aquí voy a cerrar un poco aquí yo esto lo voy a dejar así que este un poco pegadito yo lo voy a dejar fermentar todavía a que doble a que suba o a que doble volumen lo voy a cubrir con un plástico y así me voy a ir con todas con todo el resto de mi masa les muestro miren aquí ya dobló su volumen aquí cuando fermenta y cuando todavía no fermenta quedan así como delgaditos pero aquí ya después está el resultado cuando dobla ya casqué un huevo lo vamos a barnizar ya bien barnizado yo ya precalente 15 minutos antes mi horno lo precalente a 180 grados va a ir al horno como aproximadamente 20 minutos pero todo depende de tu horno lo he comentado siempre y así bien un poquito y así está bien tiene que estar bien bien barnizado si no si van a quedar pálidos de un lado y de otro entonces hay que ponerle con mucha paciencia la panadería la panadería es de paciencia si te gusta pues adelante si te desespera de todos modos inténtalo hay que tener mucha dedicación y paciencia aquí está la jontolí tú aquí puedes hacer esta masa como la hicimos con nuez puedes hacer poner vainilla esencial de nuez pero este es de pura pura mantequilla va a saber muy muy rico yo regreso contigo les mostramos aquí ya va nuestro pan miren que bonito ya está agarrando un dorado bonito pero depende de tu horno miren les muestro como quedó nuestro pan de feria de mantequilla tú vas a ver el dorado dependiendo de tu horno y bueno te comento que vamos a tener venta de panadería vamos a hacer bollos vamos a tener donas horneadas panques de naranja de limón si gustas hacer tus pedidos puedes mandarme un mensajito con un box por Facebook en Instagram Lili González pero yo regreso contigo para que les mostramos también aquí tenemos nuestros bollos también son de pura mantequilla y de leche también nos vamos a hornear y también van a estar a la venta con ate ya regresamos así quedó nuestros pales de mantequilla de feria pero con ate ajonjolí leche los bollos igual igualmente son de mantequilla ya están fríos embolsados al cliente hay que decirle que hay que tenerlos bien bien cerrados como yo no trabajo conservadores entonces para que te duren más con bolsas vamos a abrir uno miren porque vean la miga muchas gracias muchas gracias no olvides suscribirte al canal Gichel González por Facebook González Didi en Instagram Didi González y síguenos regalando deliciosos bien bye